El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Silva, señala que aunque afortunadamente a esta vez no hay que lamentar víctimas mortales, sí existe un problema de seguridad que hay que afrontar desde diferentes instituciones y con varias medidas, no solo policiales. Para Silva, reconocer este problema es parte de la solución a la impunidad que denuncian representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y otras asociaciones que combaten a los delincuentes y trabajan por la convivencia. Por ello, entiende que el alcalde José Ignacio Landaluce se equivoca cuando se dedica a poner paños calientes a la situación y cuando sigue diciendo que Algeciras es la ciudad más segura de Europa. Ante sus declaraciones, el portavoz socialista considera que el alcalde solo se mueve en el campo de la propaganda y en el de sus intereses políticos. Recuerda a Silva que se han producido cuatro tiroteos en un año y que las circunstancias de este nuevo incidente tienen que provocar ya una reacción en el PP que gobierna en España y en Algeciras, con medidas que no solo se centren en incrementar los medios y plantillas policiales, sino también en políticas sociales de empleo y educación.